Estamos acá tratando de cambiar un poquito el aire, ir a la capital y poder jugar por lo menos un medio semestre o un año en primero. En estos días rescindí el contrato porque vencía en julio, ¿no? Sí, tengo contrato vigente hasta el 31 de julio. Y bueno, ya había conversado con Ernesto que si me salía una posibilidad para rescindir el contrato, él dijo que no tenía problema. Y bueno, ahora estamos hablando de tratar de rescindir y poder arrancar a entrenar allá. ¿Cómo llega la posibilidad de Villa Teresa? Por intermedio de Guadalba, que tengo una muy buena relación con él, que había sido un ex compañero aquí en Cerro Largo. Y bueno, me dijo que el técnico le interesaba, que yo estuviera este año con ellos. Y bueno, se contactó conmigo y yo vi la posibilidad con mi familia, lo conversé y bueno, iremos a probar suerte. Se arrancan la semana que viene. Sí, si Dios quiere, el lunes creo que arrancamos. Bueno, ¿qué se deja por acá? Y se deja todo porque se deja la familia, el pueblo que uno siempre quiere. La verdad que yo estaba muy cómodo acá, pero bueno, necesitaba, ya hace cinco años que estaba jugando en el club, necesitaba cambiar un poco el aire, vivir nueva experiencia y bueno, espero que bienvenido sea y pueda tener éxito.